Buenas tardes, bienvenidos al pabellón municipal de deportes Urbano Ortiz en una tarde absolutamente maravillosa, antológica diría yo porque esto nos trae el recuerdo de aquellos sectores de balonmano que se disputaban aquí en aquel pabellón de entonces que sigue siendo prácticamente el pabellón de ahora yo recuerdo de tiempos ya muy lejanos cuando aquí se celebró un campeonato de Andalucía un sector de Andalucía infantil un sector de Andalucía en categoría juvenil y Nerva era auténtico epicentro del balonmano como lo va a ser hoy con esta gran final de la Liga Andaluza de Veteranas de Balonmano bueno, desde prácticamente toda la tarde se han venido desarrollando partidos y nosotros les vamos a contar el partido que va a jugar nuestro Nerva Balonmano de Veteranas contra el Toguanda Almería el equipo que además va líder en esta fase bueno, en esta última jornada de la Liga Andaluza de Veteranas son las que se van a alzar prácticamente con el título y ahí tienen a la derecha de sus imágenes con esa camiseta de varios colores con un degradado de colores a nuestro Nerva Balonmano completamente de lila con una franja amarilla el equipo del Toguanda Almería que como decimos pues está prácticamente llamado a ser el campeón de esta fase de la Liga Andaluza de Veteranas aquí evidentemente los resultados son lo de menos aquí lo importante es la experiencia que se van a llevar estas chicas nuestros Nerva Balonmano que decidieron apuntarse en esta Liga Andaluza de Balonmano que se ha desarrollado por distintos puntos de nuestra geografía andaluza y que hoy va a tener su último episodio aquí en este pabellón municipal de deportes Urbano Ortiz de Nerva por tanto estamos de enhorabuena el balonmano está de enhorabuena el balonmano femenino mucho más de enhorabuena porque siguen con un trabajo absolutamente maravilloso incansable y vamos a vivir este partido es el penúltimo de esta jornada bueno tenemos que decir que el equipo del Toguanda Almería que hasta esta jornada de hoy se presentaba como líder ha ganado todos los partidos y digamos la cruz que no es tal pero si en resultados en nuestro Nerva Balonmano el equipo que bueno ha participado en esta competición para adquirir experiencia que no ha ganado ningún partido pero que eso es lo de menos porque repetimos han pasado una jornada que les ha hecho crecer mucho como ahora veremos también en el juego comienza el partido comienza este partido entre el Toguanda Almería y el Nerva Balonmano jugando el equipo de Lila el Nerva puesto en su defensa de 6-0 ahí está el balón que llega hasta el extremo es Roma y el lanzamiento de Roma que lo para Chiqui Escobar y el pabellón municipal de deportes que se viene abajo apoyando a nuestras chicas bueno juega el Nerva Balonmano primer ataque Úrsula María Ángeles balón para Ilenia Letizia Morano Letizia Morano otra vez balón que pone picadito para María Ángeles que no la puede recepcionar puede montarla contra el Toguanda Almería balón ahí que llega al al equipo almeriense que busca la primera acción ahí estaba el lanzamiento de Rebeca vuelve a responder con una parada Chiqui Escobar de momento empate a cero la gesta de este partido va a ser muy complicado este equipo del Toguanda es bueno son desde luego las auténticas máquinas de esta liga andaluza pero bueno hay que jugar ahí está Úrsula lanzamiento de Úrsula lo para Mari Carmen haciendo la primera parada juega Sara la máxima goleadora del campeonato para Roma Roma para Sara el balón circulándolo el equipo almeriense y ahora sí Roma que vuelve a intentarlo y el balón que tampoco acaba en gol por tanto seguimos esto parece fútbol con el empate a cero disfrutando del balonmano en su máxima expresión en este complejo deportivo Urbano Ortiz juega el nervo a balonmano Mari Ángeles Mari Ángeles intentaba el pase picado sobre Leticia va a jugar Melisa Melisa pone el balón de banda vuelve Ylenia ahí en la zona central Úrsula Mari Ángeles Ylenia la corta ahora Sara Sara monta el contragolpe se va gol gol del Toguán de Almería gol de Sara el equipo almeriense que se pone por delante empieza ya a imponer su ley el gol de Sara primer gol para las visitantes ahora otra vez Sara que puede llegar el balón se estrella en la madera hay que tener cuidado con esas imprecisiones Nerva balonmano ya tiene que olvidar los nervios esto era una experiencia para vivirla para poder disfrutar de la competición y ese era el objetivo y así lo están haciendo bueno el Nerva balonmano que antes que este ha jugado un partido también con el Veteranas Costa del Sol de Málaga han perdido por una exigua diferencia por creo que han sido cuatro goles y ahora lo van a tener muy difícil Mari Ángeles Mari Ángeles se levanta en la parada espectacular para donde Mari Carmen Mari Carmen que le dicen cariñosamente Peñoyo Peñoyo jugando con jugando con Rebeca perdón número 28 Trini esta sí Rebeca Trini Trini Sara Trini moviendo el balón de un lado a otro intentando mover y ganar superioridad dejan el balón para Sara la finta de Sara y el balón que se vuelve a estrellar en la madera madre mía el griterío es absolutamente ensordecedor en este pabellón esto nos trae recuerdos de aquellos tiempos de la segunda división nacional de balonmano de la primera vez donde estuvo nuestro Nerva ahora era Úrsula al rebote o el rechace que le cayó a Melissa vuelve a jugar el equipo ahí está Fátima el equipo almeriense Fátima apoyándose en Roma Roma dejando para Trini Trini votando con tranquilidad con parsimonia se apoya en Sara Sara con Trini Trini que recibía las instrucciones de su entrenador y el equipo almeriense que sigue con dominio del balón ahí tenemos a Rebeca en el pivote Trini Trini para Sara Sara lanzamiento de Sara gol segundo gol del equipo almeriense segundo en la cuenta de Sara y juega ya el Nerva balonmano que necesita un golito necesita un gol para que esto se caliente para que el equipo deje un poco los nervios ahora de este inicio ahora acción antirreglamentaria de Ilenia pero que hizo dobles por tanto el balón otra vez para las que juegan de violeta para el equipo que se va a proclamar campeón aquí en esta liga de veteranas de Andalucía y que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar en nuestro pabellón municipal de deporte no pudo recepcionar Sara hay golpe el balón seguirá en posesión del toguan de Almería Trini Trini ahí jugando o viendo es Rebeca Rebeca Trini 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 intentando zafarse de sus oponentes intentando hacer esa cinta de brazo vuelve a jugar Sara cuidado que no se levante Trini Trini Sara gol lanzamiento en apoyo de Sara marcando el tercero para el toguan de Almería tercero en su cuenta particular bueno pues ya sabemos que este equipo de la Almería que tiene un equipo muy bien compensado muy competitivo pero que Sara va a ser la auténtica pesadilla y no es la única porque este equipo tiene bueno en Sara tiene en Sara sobre todo pues la máxima goleadora del campeonato Jessy Jessy no pudo recepcionar ahora Leti Zamorano es golpe balón para el Nerva Jessica y Lenia y Lenia para María Ángeles gol 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 del Nerva Balomano gol de María Ángeles buena acción ahora María Ángeles se elevó la puso picada abajo el primer gol para el conjunto del Nerva Balomano bueno 1-3 ponemos un poquito de cercanía en el marcador pero vuelvo a repetir vuelvo a reiterar aunque sea repetitivo aquí el resultado es lo de menos lo importante es la experiencia que están viviendo nuestras chicas que ahora consiguen bueno hay que volver a sacar no vale intentaba montar la contra rápidamente buscando el factor sorpresa el balón que lo juega ya el Nerva Balomano que si es capaz de meter el segundo gol esto se puede poner muy calentito y podemos tener un poco más de cercanía en el marcador en un partido que va a ser rotundamente difícil juega María Ángeles balón al pivote finalmente la juega Mari Carmen la portera que deja para Trini Trini con Sara Sara la autora de los tres tantos deja para Rebeca el lanzamiento de Rebeca y la parada de Chiqui Chiqui que se está eligiendo como bueno desde luego de las porteras más importantes de este campeonato juega el Nerva Balomano oportunidad de acercarnos en el electrónico juega María Ángeles María Ángeles con Úrsula Úrsula tiene que entrar más en juego es Ilenia el lanzamiento de Ilenia fácil para la portera pase de Palomero ahí va Sara al palo madre mía de mi vida Sara lleva tres goles y tres balones al palo es espectacular seguimos con el 1-3 llevamos ya nueve minutos y medio de esta primera parte entre el Nerva Balomano y el Toguanda Almería que vuelvo a reiterar no es moco de pavo van a ser las campeonas de esta liga andaluza de veteranas juega Úrsula Úrsula con María Ángeles que cambia ahora a la zona de central creo que ha habido una exclusión ahora el lanzamiento María Ángeles gol 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 de María Ángeles el Nerva que se pone 3-2 bueno me parecía que había exclusión no pero es que ha salido Ilenia y ha habido cambio ahí en la rotación ahora está en la parte central creo que está la propia María Ángeles y Úrsula se ha venido como lateral bueno jugando el equipo del Toguanda 2-3 el Nerva se acerca en el marcador esto se pone emocionante deja balón ahí bueno el lanzamiento ahora de Sonia se va a la madera y después el posterior rebote o rechace no acaba en gol el Nerva que se defiende como gata panza arriba y que de momento está plantando cara a un equipo que realmente por trayectoria por todo es para que el resultado sea muy abultado pero de momento nuestras chicas lo están haciendo maravillosamente juega Leti Leti Zamorano con María Ángeles balón para Úrsula Úrsula la recupera Alto Wanda ahí sale como un auténtico corre camino Sara será 7 metros y exclusión de 2 minutos exclusión de 2 minutos de Úrsula Moya que intentó parar la incursión de Sara de manera poco ortodoxa por tanto lanzamiento de 7 metros para el Toguanda Almería lo va a lanzar a ver si lo adivinan pues si Sara por tanto o será gol o irá al palo Sara gol gol de Sara todos los goles del equipo almeriense de momento ejecutados por Sara el resultado 4-2 para las almerienses de momento el apartado goleador se está personificando en el equipo de Almería en Sara en el equipo del Nerva María Ángeles juega Cristina Cristina con Leti Zamorano Leti Zamorano buscaba pasar tras el reverso hay golpe favorable al conjunto local Leti Cristina María Ángeles que se quedaba el balón atrás vuelve a jugar sobre la central ahí está otra vez Leti que mira que le dice a su compañera que no está estática que se mueva que busque la superioridad que buena la acción de Leti Zamorano que rompió con la cinta pero ahora el balón se iba a la otra zona hay pies pies de Saray Saray al final el balón le dio en el pie de ahí que la jugada quedara invalidada seguimos con el 2-4 4-2 para el equipo almeriense pabellón absolutamente a reventar emoción durante todo el día con esta competición de balón que yo creo que es algo maravilloso porque en estas categorías de veterana hay poca competición y buscar esta esta fase final de la liga andaluza para que los equipos puedan tener continuidad y puedan tener competición yo creo que es un gran acierto el Nerva balonmano pensó durante mucho tiempo si debían participar o no porque evidentemente es un equipo prácticamente recién hecho un equipo con menos experiencia pero precisamente esta competición les podía aportar eso experiencia la posibilidad de vivir jornada de balonmano que se han vivido en Almería en Granada en distintos puntos de Andalucía y que hoy tenemos oportunidad de disfrutar aquí en nuestra localidad de Nerva y está el grupo del Tocuán de Almería en este tiempo muerto minuto de tiempo muerto seguimos 2-4 favorable el equipo almeriense cuando estamos ya a 13 minutos esto es reloj corrido también tenemos que advertirles que por un desfase del cronómetro con el reloj de los árbitros los últimos minutos la van a llevar las árbitras ellas desde su propio reloj árbitras que son la colegiada más espigada Arianna Vázquez y Noemí Godínez que son las personas que se han encargado de dirimir todos los partidos que se han diputado aquí prácticamente desde las 3 de la tarde bueno pues volvemos al juego 2-4 gana Almería el balón que lo va a poner en juego el nervo a los manos es Mari Ángeles con Úrsula Moya otra vez Mari Ángeles balón para Leti Leti hay que moverse hay que mover hay que ganar superioridades ahí está el pase ahora de Úrsula se fue pero es acción antirreglamentaria balón para el equipo local por cierto me encanta la blusa del nervo a los manos ese degradado de colores es espectacular sí señor me tengo que comprar una Mari Ángeles Leti Zamorano otra vez para Mari Ángeles balón para Úrsula Úrsula intenta buscar el pasillo y levantarse Úrsula tiene que prodigarse tiene que intentarlo tiene que romper tiene que elevarse Úrsula de nuevo para Mari Ángeles balón para Leti mueve el nervo a los manos la recepción de Mari Ángeles Úrsula la pedía allí Eli vamos a ver juega pasos pasos o dobles juega el Toguanda Sara Sara balón para Esther el lanzamiento de Esther gol gol de Esther primer gol que no hace Sara Esther pone el 2-5 para el equipo de Almería juega el Nerva balonmano por cierto que ambientazo hay gente aquí con bombos con pancartas que han venido desde los distintos lugares de procedencia de los equipos que hoy han participado que ambientazo que ambientazo bueno balón ahora para que lo vuelva a jugar el Almería lanzamiento picado abajo gol de Izaskun dorsal número 14 Izaskun que había entrado en estos minutos al partido consigue el 2-6 empieza a tomar diferencia empieza a tomar ventaja el equipo del Toguanda que ahora está con una defensa sigue en zona pero muy basculante ya intentando incomodar más las acciones del Nerva balonmano saca Cristina juega Úrsula María Ángeles balón para Atleti otra vez María Ángeles para Úrsula se levanta gol 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 que digo gol golazo por la escuadra de Úrsula Moya recordando aquellos goles que marcaba su hermano en la segunda división nacional que golazo lo decíamos antes tiene que prodigarse tiene que levantarse tiene que venirse arriba porque tiene buen disparo y así lo ha demostrado con este gol que ha ido por la escuadra bueno ahí Sara otra vez balón gol buena la transición ahora de Sara que dejaba el pase sobre Sonia y Sonia hace el gol número 7 para el equipo almeriense venga no hay que venirse abajo el Nerva lo está haciendo muy bien juega Mari Ángeles a punto de perder la pelota es golpe es balón para el equipo local va a poner el balón en movimiento Cristina lo hace Mari Ángeles Leti Mari Ángeles otra vez para Úrsula balón allí para Eli deja para Mari Ángeles que la sirve para Úrsula ahora no pudo recepcionar Leti balón que se pierde a la banda y juega ya el equipo Violeta el equipo del Toguán de Almería ahí está Ester el pase gol gol de Sonia gol de Sonia que ya se va con dos goles también y bueno pues empieza un poco a ocurrir lo normal por fondo por trabajo porque lleva mucho más tiempo empieza ya a tomar distancia en el marcador el equipo del Toguán de Almería pero a mis niñas del Nerva que no las toquen ahora el lanzamiento de Úrsula la parada de la guardameta intentaba el pase de Palomero se la queda ahora Merchi en la portería que ha salido a sustituir a Chiqui hay que tranquilizar no por mucho madrugar se levanta uno más temprano evidentemente hay que hacer las cosas bien pero no hay que precipitarse Mari Ángeles ha salido también en el Nerva ahora Leticia Sousa en el pivote ha habido pasos el balón para el Toguanda balón para Sara Sara otra vez al palo bueno es que Sara lleva Sara lleva cuatro tantos y los mismos guarismos en balones a la madera seguimos con el 8 a 3 favorable el equipo de Almería y Lenia y Lenia otra vez dobles balón para el equipo estamos cometiendo muchos errores ahí juega Sara Sara finta se va de propios y extraños y Sara marca su gol número 5 y el gol número 9 para el Toguanda lo de Sara es un espectáculo la cinta que tiene ese reverso que a veces hace arrastrando es una jugadora de muchísima calidad es la máxima goleadora del campeonato ahora otro balón que pierde el Nerva en la transición juega Izaskun Izaskun para metía el balón allí para la dorsal número 81 Cristina será balón para el Wanda el Toguanda Almería Cristina jugando con ahí tiempo muerto tiempo muerto solicitado por el míster Rafa Florido tiempo muerto solicitado por el equipo de Almería volvemos en unos segundos termina el tiempo muerto tiempo muerto que ha pedido el entrenador del Toguanda Almería porque a veces aunque se vaya ganando hay que corregir cosas hay que poner cosas en valor y así lo ha hecho el técnico almeriense bueno pues a punto de reanudarse el partido el balón lo va a jugar lo va a poner en movimiento el equipo de Almería es Ester ahí juega el conjunto Violeta balón para Cristina Cristina intentó pasar a Sara pero la deja al extremo el balón de Sara y se fue a la madera es balón para el Nerva vamos María Ángeles María Ángeles al final al final al final el pase no es bueno es lo que estábamos hablando de las precipitaciones no es bueno precipitarse final creo que de la primera parte de momento resultado Nerva 3 Toguanda Almería 9 pero aquí lo verdaderamente importante es que hoy el balón se escribe con letras mayúsculas en nuestro pabellón volveremos en la segunda parte bueno pues todo preparado para que comience la segunda parte segunda mitad que comienza ya y juega nuestro Nerva balón mano juega ese Esther Esther poniendo el balón a la zona de pivote para Leti Sousa María Ángeles María del Mar Moreno María del Mar Nieto perdón me equivocaba yo María del Mar Nieto hay muchas jugadoras que ahora están participando en esta segunda parte está Esther está María del Mar Nieto Esther que lo hacía bien ahora en esa elevación desde la zona del central hubo golpe favorable al Nerva balón mano el Leti Sousa que saca ya rápido recuerden el resultado al término de la primera mitad es un más que meritorio 9 a 3 porque este equipo repito este Tocuán de Almería es el equipo que se va a proclamar campeón que no ha perdido ni un solo partido y que creo sinceramente que nuestro Nerva balón mano de veteranas está haciendo una gran apuesta hoy bueno hay penalti 7 metros Úrsula gol gol de Úrsula Moya que consigue su segundo gol y el cuarto del Nerva balón mano que pone un poquito de acercamiento juega el equipo de la Almería ahí también con muchos cambios en esta segunda parte la trine ha salido jugadora nueva se han presentado aquí en este en esta final de hoy en nuestro pabellón hasta con 27 jugadoras lanzamiento ahora era de bueno finalmente acaba en gol hubo un primer lanzamiento de Rebeca que no acabó en gol y finalmente espérate porque es que hay 2-0-0 tenemos aquí un pequeño lío que hay dos jugadoras con la camiseta del 0-0 ahora las identificaremos bueno ahí está precisamente se va juega el balón que se va es esta es Rebeca esta sí es Rebeca venga estamos haciendo una pequeña aclaración con los dorsales el gol anterior había sido de Rebeca nos ubicamos un poco que nos había dado la impresión que había dos camisetas con el mismo dorsal una es la 0-0 Rebeca y otra es la jugadora número 88 venga vamos a centrarnos ha habido penalti a favor del Nerva ahí está Úrsula la para la guardameta del Toguanda ha habido parada ahora creo que es Elisenda la que ha hecho la parada por tanto no sube el gol al marcador es Mari Ángeles Esther la lucha entre Úrsula y la jugadora de Almería el balón será para el equipo almeriense hay cambios rápidos en el equipo de Almería ahora pues evidentemente se trata de bueno probablemente yo lo he dicho al principio es muy difícil lo que está haciendo el Nerva va a participar en esto pues para coger experiencia pero es que se nota una evolución en cada partido este equipo del Almería es para bueno para que machaquen a cualquiera y sin embargo nuestro Nerva yo creo que un 10-4 es muy honroso está demostrando cositas importantes y esto hay que ponerlo en valor hay que tenerlo en cuenta Mari Ángeles Esther Úrsula el balón que lo recepciona Mari Ángeles para Esther Esther intentaba la finta se le escapa la pelota hay golpe previo por tanto sigue siendo balón para las locales juega Úrsula Úrsula intentaba mandarla al extremo para Rosario una de las cosas que nos está faltando el movimiento para ganar superioridades por los extremos estamos intentando entrar mucho por el centro y tenemos que trabajar más los extremos entra ahora Isma Isma Zid dorsal número 3 para el equipo de Elton Wanda y está jugando el equipo almeriense Trini balón elevación ahora de la dorsal número 5 Rocío balón que lo paró Chiqui será lanzamiento otra vez balón que pondrá en juego el equipo de Violeta jugando Buena ahora la transición ganando el extremo y allí aparecía Rocío para hacer el gol del Toguán de Almería 11 a 4 cuando llevamos ya 6 minutos de esta segunda parte recuerden cada tiempo se juega 20 minutos a reloj parado María Ángeles intentaba meterse ahí entre la extremo y la lateral del equipo almeriense el golpe favorable al Nerva María Ángeles Ylenia Úrsula otra vez Ylenia ahora entrega el balón al contrario vuelve a la carga el equipo del Toguanda y el gol gol de Rebeca doceavo gol para el Toguanda Almería otro fallo en la entrega de balón en el movimiento de balón pues defensa de anticipación por parte del Toguanda y el contragolpe terminaba con el gol de Rebeca Úrsula Ylenia Ylenia con María Ángeles otra vez Ylenia el balón para Úrsula Moya Úrsula Moya deja para Ylenia cae al suelo ahí golpe parece que se ha hecho daño en el brazo derecho de Ylenia afortunadamente no es nada Úrsula se pide el movimiento la acción el pase en carrera ahora intentaban para Jesse otro contragolpe para el equipo de Almería gol del Toguanda Almería el gol número 13 gol que marca Trini en otra acción de contragolpe otro balón pase de Palomero transición rápida esto el equipo de Almería lo tiene muy pero que muy bien trabajado hay que trabajar más el pase y demarcación pase 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 y ganar superioridades por el extremo pero todo esto evidentemente es trabajable Ylenia María Ángeles el lanzamiento de María Ángeles lo paró la guardameta guardameta del Toguanda Almería que es Teresa tiene tres porteras que han traído Elisenda la guardameta que estaba en la primera parte y ahora está Teresa guardando los tres palos del equipo almeriense Camino de los nueve minutos es Rebeca deja ahí para que sea la dorsal número 88 Casilda casi como le llaman a ella la que hace nuevo gol para el Wanda que se va para el Toguanda tengo yo metido lo del campo del Atlético Madrid el Wanda Metropolitano Toguanda Almería niño no te enteras bueno 14-4 se van de 10 ya la brecha a medida que vaya avanzando el partido el físico juega también un papel importante y la brecha se va a ir agrandando en el marcador ahora hay pasos pasos de Ilenia otra vez monta el contragolpe el equipo de Almería gol gol de Isa Isa pues recepciona ese balón con un equipo del Nervo Balonmano prácticamente arriba después de haber perdido el balón y otra transición rápida en apenas dos pases de cancha a cancha de coach a coach y el gol del equipo de Almería que se vaya de 15-4 11 arriba Leticia le da balón para el Nerva juega Cristina Letiz Zamorano la intentaba recoger ahora Rosario juega el equipo almeriense Rebeca que la ponía atrás para que juegue Casilda ahora es Trini Trini al extremo y Casilda 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 era la que intentaba ahora el rebate bueno pues ya ves ya esto es un poco casi cada uno por su cuenta y esto no es Nerva había empezado muy bien con una buena labor de equipo con mucha tranquilidad sin precipitarse pero a medida que esto va avanzando vamos perdiendo los papeles ya hasta los que estamos retransmitiendo porque a veces esto se convierte en un correcalles complicado bueno y tiempo muerto solicitado por Francisco Moya bueno indicación de Moya en el tiempo muerto precisamente eso el trabajar los extremos ahora van a salir a los extremos creo que va a ser Sara va a estar en el extremo izquierdo y Salancha en el derecho parten también ahora Jessy María Ángeles Letiz Zamorano y Úrsula Úrsula María Ángeles a ver si el Nerva se tranquiliza un poco vuelve a hacer su juego partido evidentemente ya está perdido yo creo que eso lo sabíamos todos pero es que el Nerva empezó haciendo cosas muy bien sin precipitaciones y ahora es lo que hay que corregir otro contragolpe gol otro contragolpe y van ya bueno pues un mogollón de jugadas que han terminado con pases de Palomero pillando al equipo a traspiés y haciendo esa carrera a portería por parte de las jugadoras que hacen precisamente esa labor de Palomero lo del Palomero que es tan antiguo como el propio balonmano esas acciones de pase rápido buscando al hombre adelantado en este caso el último gol había sido de Saray para el Toguán de Almería no recepción ahora esa lancha otro balón que se pierde la juega Saray Saray buscando ahí a quien pasar llegaba Mari Ángeles en defensa pero el balón será para el equipo del Mediterráneo Sara bueno ha vuelto Sara al partido Sara Cristina Cristina dejando ahí para que muevan de un lado a otro al final el lanzamiento de Alicia que lo para Merche juega el Nerva balonmano Esleti en ese 1-1 ahora con defensa avanzada el equipo de Almería el equipo de Almería ya va a poner más tierra de por medio ya les he visto haciendo una una defensa 5-1 defensa avanzada sabe de los problemas del Nerva para el Banar es jugada ahora hay pasos de Leticia Zamorano otra otra vez el equipo de Almería corriendo que no lo dudan cada acción del equipo de Almería en los últimos goles ha sido recuperación en defensa pase al otro al otro campo y allí finalización bueno vamos a ver creo que el Nerva ahora Nerva ahora está en superioridad numérica ha habido una exclusión de dos minutos no hemos visto de que jugadora tenemos aquí un aluvión de gente que a veces se nos pone por delante pero el Nerva a ver si puede aprovechar ahora esta situación de bueno había sido creo que la número 24 Fátima la jugadora que había sido excluida o que está preparada para salir lanzamiento ahora de María Ángeles es Teresa que juega ya para que el equipo almeriense vuelva a buscar una nueva acción de gol cambio rápido entra Laura sale Inma cambio defensa ataque que hace también el equipo de Almería que repito está muy trabajado y viene con una plantilla larga balón ahora al extremo para bien Merche Merche hace una gran parada impidiendo el gol de Saray juega nuestro Nerva balonmano vamos a ponerle un poquito prácticamente no hemos hecho gol en esta segunda parte Leti Leti resbaló y Salancha que no recepciona pero el balón es para el Nerva ¿no? hay que volver a sacar bueno otra otra mala recepción y otro balón que regalamos prácticamente al equipo de Almería balonazo gol lanzamiento de Saray que se eleva y el balón que entra por la escuadra el gol número 17 del Tocuán de Almería Leti Mariángeles Úrsula otro balón que dejamos ahí otro contragolpe ahora es Sara gol gol de Sara 18 4 quedan ya menos de 5 minutos para el final de este partido Sara que una vez más se erige como la máxima goleadora del partido también ha hecho muchos goles la dorsal número 4 Saray en fin superioridad manifiesta ahora algo que ya sabíamos por parte del equipo de Almería y hay tiempo muerto tiempo muerto que solicita ahora el técnico del Almería el señor Rafa Florido tiempo muerto volvemos después entramos en la recta final de este partido que hay que valorar desde primero lo positivo como estábamos comentando prácticamente durante toda la retransmisión lo positivo que esta competición haya venido aquí a Nerva y eso se ha posibilitado gracias a que nuestro Nerva Balomano de Veteranas decidió participar en esta Liga de Veteranas de Andalucía creo que ha sido una jornada absolutamente inolvidable y esto hay que mantenerlo hay que seguir trabajando bueno ahora balón que pierde el equipo almeriense juega nuestro Nerva Balomano que tiene que poner un poquito de pausa que es lo que decimos que a veces el ir más a prisa lo que hace es que te precipita más también ahora robaban el balón a Jessica ha habido falta de la jugadora Sonia del equipo almeriense sigue el balón en poder del Nerva Balomano Esisa Lancha Leti María Ángeles Úrsula se levanta la parada de Teresa pero eso es lo que hay que hacer hay que prodigarse en ese tipo de acciones juega Esther balón para Sara Sara Laura lanzamiento de Laura lo vuelve a parar Merchi Merchi está teniendo una buena actuación en la portería ante el aluvión que le está tocando desde luego estamos ya a menos de tres minutos para llegar al final de este partido Úrsula Leti a punto de robar otra vez el equipo de Almería y hay golpe María Ángeles Úrsula María Ángeles Leti Leti intenta remontar deja por atrás a María Ángeles ahora Úrsula intentaba el pase picado sobre María Ángeles Barrero es defensa no defensa interior no porque si no habría sido penalti es golpe favorable al Nerva Jessy se revuelve en el pivote vuelve a hacer infracción otra vez vuelve a jugar el equipo local María Ángeles María Ángeles María Ángeles Leti Leti intenta la finta intentaba meterse ahí el blocaje defensivo es en falta balón otra vez para el Nerva juega Úrsula María Ángeles muy estáticos estamos muy previsibles hay que mover con más rapidez hay que moverse hay que hacer cruces hay que ganar superioridad en los extremos que no lo hemos hecho pero bueno ya es que el tiempo el físico también juega una papeleta golazo ahora de Sara madre mía como juega esta chica séptimo gol de Sara de largo la MVP de este partido y yo que he estado mucho tiempo de esta segunda parte sin entrar al terreno de juego Úrsula María Ángeles de Sire ahora en el extremo Úrsula Leti otra vez Úrsula se adelanta Izasku Izasku que sigue el contragolpe la parada pasos pasos de Izasku no golpe 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 paso paso el gesto una una árbitra había pitado una cosa me parece y la otra había hecho el gesto de pasos por tanto es balón para el Nerva vamos a ver que esto va a ser el último la última acción de ataque para el Nerva Balón Mano en esta competición va Úrsula gol 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 de Úrsula el partido termina con el gol de Úrsula 19-5 para el Tocuán de Almería el equipo almeriense que se proclama campeón de esta liga de veteranas de balón mano no han perdido ni un solo partido ellos son o ellas son las justas campeonas y desde luego miren esto es lo bonito de esto miren ahora miren ahí en el centro del terreno de juego todas abrazándose ya se conocen de otras competiciones de otras veces que han jugado en otros puntos de Andalucía esto es lo bonito la convivencia la experiencia que se lleva nuestro Nerva balón mano nuestra enhorabuena a las chicas del Nerva la enhorabuena al equipo de Almería que son las que se proclaman campeonas de esta liga andaluza de veteranas a todos ustedes gracias por habernos seguido en esta nueva cita deportiva hoy en el pabellón municipal de deportes Urbano Ortiz viva Nerva viva el balón mano